Guillermo Álvarez, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días, bienvenido a Rafaela. Acaba de culminar lo que es la licitación para obras aquí en el CAPS número 2 de Barro de Rananquita en Rafaela. ¿Cómo resultó finalmente? Sí, una nueva apertura de sobres que llevamos adelante desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, en representación de la Ministra y del Gobernador, me tocó presidir este acto. La verdad que nos pone muy contentos de estar aquí en la ciudad de Rafaela. Hay un mandato de la Ministra de que estemos en territorio, de que estemos evaluando las necesidades que tienen los distintos edificios sanitarios, el personal. Y bueno, en este sentido es que ya teníamos detectado, relevado, refacciones necesarias en este centro de salud, con una inversión que va a ser superior a los 86 millones de pesos. Digo, de las gestiones que venimos realizando el Ministerio de Salud en materia de reparación del centro de salud, va a ser la más importante en cuanto al monto, esta que vamos a llevar adelante en la ciudad de Rafaela, con un trabajo mancomunado que venimos realizando con la Municipalidad de Rafaela, con el Intendente Bioti, con el Secretario de Salud Gabriel Cáceres. La verdad que venimos trabajando muy bien, complementándonos provincia y municipio. Y bueno, en este sentido obviamente nos pone muy contentos estar aquí, realizando esta apertura de sobres, con una serie de refacciones muy importantes que tienen que ver con mejorar las condiciones del lugar, digo, cuestiones que tienen que ver con humedades, con filtraciones. Vamos a tener que reacondicionar todo el lugar en materia de revoques, pintura, instalación eléctrica, vamos a revisar todo eso y lo vamos a poner realmente a punto a este tan importante centro de salud de la ciudad. Así que bueno, la verdad que muy contento por estar aquí en la ciudad. Bueno, mencionó las múltiples obras que se necesitan aquí en este centro de salud. ¿Por dónde habría que arrancar? ¿Cuáles son las más urgentes? Mirá, lo más importante siempre, lo que hemos encontrado en la mayoría de los centros de salud que tienen un nivel de deterioro importante, tiene que ver con humedad y filtraciones. Digo, me parece que eso es un denominador común que hemos encontrado en muchos centros de salud de la provincia. Digo, a mí me ha tocado estar abriendo sobres en la ciudad de Recreo, en la ciudad de Rincón, en Santa Fe, en Rosario, en Luis Palacios, del don Rafaela, vamos a estar en Villa Gobernador Galvo. Bueno, en distintos lugares de la provincia que venimos llevando adelante distintas obras de refacciones de centro de salud. Y el denominador común generalmente es eso. Se agrega también en este centro de salud que vamos a hacer también cuestiones que tienen que ver con revoque, con pintura y con revisión de toda la instalación eléctrica. Así que una inversión bastante importante que estamos realizando del Ministerio de Salud. Y bueno, obviamente en conjunto con la que viene realizando el Ministerio de Obras Públicas y que próximamente seguramente nos encontremos aquí en Rafaela, que tiene que ver con el nuevo hospital de Rafaela y una obra emblemática, que la verdad que se ha demorado más de lo que se debería haber demorado. Y que bueno, que la gestión del gobernador Maximiliano Cullaro, seguramente el año que viene tengamos la posibilidad ya de inaugurar. Como noticia, como primicia, ya a fin de mes vamos a estar realizando, a fin de este mes de octubre vamos a estar realizando las primeras aperturas de sobres de licitaciones de equipamiento del nuevo hospital de Rafaela. Y esto me parece una noticia muy importante, licitaciones que vamos a estar llevando en conjunto del Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía, con una inversión que va a superar los 11 mil millones de pesos en materia de equipamiento médico y sanitario, que seguramente van a transformar al nuevo hospital de Rafaela no solamente en un efector emblemático de la región, sino de toda la provincia de Santa Fe y de las provincias aledañas. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a ustedes.